Esta canción va dedicada a todas aquellas chicas que aún son inocentes Corazón, no seas así, fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor has perdido y le lloras Y es que no te sabes medir, todo de ti lo entregas Y el amor que alivia tus heridas, al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes que hacer Corazón, entiéndelo bien, el amor no es como pensabas No hay quien saber ir por herir, y que no da nada por nada Tentaciones encontrarán, aquí allá donde quiera existen Echa mano de tu experiencia, ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también, y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar, si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes que hacer Y como diría la escueva, cuídate baby Música 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 Música